como vemos y algunos de los temas que están en el programa ahora hablaremos la definición la etiología y la psicopatología de esta enfermedad la clasificación el diagnóstico de los diferenciales y los tratamientos que sirven actualmente es una conmulsión ustedes estén en los que van a escuchar en los hospitales cuando estén haciendo su práctica o su internada una conmulsión es una consecuencia de movimientos involuntarios que se presentan a consecuencia valga la redundancia de una descarga eléctrica, hipersincrónica que viene del sistema yucinical crisis hipilética en cambio los conjuntos vengan a los motores y no motores como vamos a ver más adelante a consecuencia de detrás del cálculo por ejemplo acá tenemos los ataques convulsivos que son acceso a contracciones musculares como vemos en estas imágenes las tónicas difusas que sobrevienen por crisis violentas involuntarias que pueden acontecer en cualquier acto de la vida inclusive durmiendo las tónicas vemos que estos los músculos son eurígidos como vemos la imagen y las tónicas crónicas son las contracciones alternantes que presentan las diferentes partes de nuestro cuerpo ¿qué es la diversa? es una enfermedad crónica del sistema nervioso de tecnología diversa como vamos a ver que se manifiesta por dos o más crisis paroxíclicas ¿qué es paroxíclico? son presentación súplica en cualquier momento de la vida del ser humano inclusive como mencioné puede estar un paciente durmiendo y le viene una crisis en ese estado son espontáneas con sintomatología que posee motora como la que vimos en esas imágenes la fase tónica y la fase tónica crónica posee psíquica también que vamos a ver más adelante sensoriales positivas vegetativas que se debe a la descarga de las células que tengan normales en forma hipersincrónica de la fase tónica por ejemplo hay un tipo que se llama ausencia ¿qué es una ausencia? son episodios paroxísticos durante los cuales el paciente muestra una desconexión en cuanto a los dos días puede estar conversando con ustedes de pronto lo miran y lo ven que está con los ojos semicerrados deja de hablar se queda inmóvil por unos segundos y usted le pregunta ¿qué pasó? y no recuerda absolutamente nada pues tapar no se cae se queda ahí fijo con fase inoxensiva como dice aquí y párpados semicerrados en cambio la apresia es un síndrome que ha realizado con discusión cerebral con descargas clasificas incontroladas de las neuronas celulares que estaban afectadas se pudo propagar inclusive a las células sanas entonces ¿qué es la epilepsia? dijimos que una fusión crónica de etiología diversa que se caracteriza por crisis recurrente ¿qué quiere decir recurrente? que se puede presentar varias veces al día puede ser diaria semanal a veces hay pacientes que lo quieren una vez al mes pero que se van repitiendo y entonces hay una descarga excesiva en las neuronas celulares en forma parocíntica parocíntica y adivino que es una presentación súbita en cualquier atendamiento convulsión es lo mismo que crece no necesariamente es común por ejemplo cuando ustedes estén haciendo práctica en los hospitales pediátricos van a ver que los niños pequeños convulsionan por la piel y eso no es las causas generales vamos a ver de esta enfermedad la primera causa es la predestinción hereditaria por eso cuando uno está frente a un paciente de esta naturaleza lo primero que hace es preguntar a los antecedentes familiares de parte de los padres si ha habido una persona que falleció esta enfermedad vean ustedes que son más de suerte en los más pequeños cuanto más pequeños son los más pequeños por ejemplo en el hospital pediátrico van a ver muchísimos una lesión antiva al cerebro puede deponer a crisis por ejemplo un paciente que tuvo un ACV y le lesionó una parte de su corteza puede deponer un tumor también lo mismo puede acontecer la misma situación o una lesión activa del cerebro por ejemplo un tumor que va creciendo va a ir la misma transacción causa conocida de ese síndrome a ser de la enfermedad electrónica progresiva ahí tenemos los tumores especialmente la persona después de los 40 años o 20 años por la agresión al sistema de desoplasada tenemos la tapa prenatal en el embarazo podemos decir son infecciones congénicas que necesitan el virus o la toxoplasmosis teratogénicas teratogénicas y trastorno de migración y diferenciación celular en esta etapa una etapa perinatal las esecolomatías hipoxicoiquémicas o la famosa anoxia cedral la hipertensión etacaliar infecciones de barbioso y trastorno metabólico posnatal que inmediatamente nace tenemos trastorno metabólico como la ritoglicemia hipocancemia o la hiponatriz los traumatismos de cerebrocraniales los tóxicos por ejemplo el plomo o el triculio y las enfermedades vasculares o infecciosas en esta edad causa desconocida origen desconocido pero hay herencia urgente esto dijimos que una de las causas de la primera edad hereditaria ¿se acuerdan? en los neonatos generalmente es de hipoxia e ilquemias prenatales un trabajo de tóxico de parto puede llevar a esto yo tuve la oportunidad de conocer un hospital donde había niñitos pequeños con esta secuela de hipoxia entonces los niñitos andaban y con varios medicamentos y yo así no se les controlaba los protegían con cascos de motociclista andaban porque les venía varias veces al día y una caída de esas para que no se las queme la cabeza la hipertensión está cambiada los traumatismos infecciones agudas y ya avanzamos en el ciclo nervioso trastornos metabólicos y lo mencionamos como la hipomercemia y la hipomercemia y la astinencia droga ¿por qué decimos la astinencia droga si tiene menos de un mes? porque generalmente la madre es la drogadista y el niño ya la hace con la astinencia o hace la astinencia de los niños las tantas de niños de mayores de un mes y menores de 12 años tenemos las convociones peoriles que se ven muchísimos en los chávez pediátricos trastornos genéticos trastornos de desarrollo y los traumatismos también en esta edad adolescentes de 12 a 18 años traumatismos trastornos genéticos e infecciones adultos jóvenes traumatismos abstinencia al pol y consumo de drogas mayores de 35 años enfermedades cerebrovasculares los tumores cerebrales abstinencia alcohólica que son síndromes un síndrome que es un conjunto de signos y signos y esto no va a permitir hacer un diagnóstico ¿verdad? en cambio de síndrome de filéntricos son las asociaciones particulares que presentan en un paciente las orientaciones clínicas y también el estro en ese cuadrado este estudio se realiza generalmente en este tipo de enfermedades esto nos orienta al estudio etiológico la conducta terapéutica que se sigue y desmide el problema esto es muy importante con el asesio patólico el origen de la descarga de hormonas sincrónicas se basa en un equilibrio entre la actividad de excitación e inhibición de hormonas aquí está el problema entre la excitación y la inhibición hay mayores excitación en este tipo de células las cuales que neurotransmisores son los que producen mayor excitación en glutamato y en la parada y por supuesto hay menor inhibición porque el neurotransmisor el GABA que es uno de los neurotransmisores inhibitorios más importantes o nervioso está diminuido y los factores extranaborables también que pueden aparecer acá puede haber conexiones aberrantes que se propagan por la corteza y este desespero va a llevar a que el paciente los potenciales eléctricos sean normales que es lo que vemos en el electro en ese programa en resumen el agua está disminuido que es el neurotransmisor inhibidor y el aso aspartico y el glutamico son los que producen la excitación neurótica ¿está claro? y esto traduce una alteración que la otra es más de un millón de sodio y calcio lo cual hace que se engañe una crisis y todos los medicamentos esclésticos actúan sobre la membrana de las neuronas entonces las neuronas del paciente criático presentan alteraciones que van a provocar despolarización ocesiva y prolongada de las neuronas ocasionando un defecto en el proceso de recuperación que sigue a la excitación se producen cambios en las ondas eléctricas las neuronas del poco anormal se encuentran en un estado de hiper excitabilidad y lanzan descargas paroxísticas que se pueden propagar a toda la empresa esta detalla se propaga como les dije a toda la compleja cerrada o si se presenta un recontrolamiento local de suficiente cuantía viene la convulsión entonces en la génesis del ataque convulsivo tiene influencia decisiva un conjunto de factores ambientales metabólicos hay aumento de sodio intercelular aumento de potasio intercelular de presión romántica de calcio hipoxia e hidromicina esto hace que las células estén hiper excitables las neuronas tipos de crisis según sus semiologías parciales generalizadas y las inclasificadas las parciales pueden ser simples y concretas que pueden ser promotoras sedes diarias generalizadas tenemos la ausencia anatólico clónica que vimos en las imágenes y nos dejamos infantiles o síndroma de hueso que se ve en el sermario de los niños pequeños según la teología son biopática criptogénica y síntomática convociones cocales parciales simples sin alteración de la conciencia pueden ser motoras con movimientos de una parte del cuerpo pueden ser los músculos faciales el brazo o la pierna en forma involuntaria y transitoria pasa la crisis y vuelve a hablar de una manera compleja ya el paciente pide la crisis y las evoluciones primarias generalizadas tenemos la ausencia que ya mencionamos las tónicas clónicas o gran mar que se la conoce las mioclonías esos son esos movimientos musculares que representan una parte de nuestro cuerpo y las tónicas las contracciones y de los sin clasificar lo más común es el espasmo infantil o síndrome de huesa vamos a ir a los motores con tracciones musculares que puede ser bajar brazos piernas o la mitad del cuerpo motor o también se llaman yasonialas yasonialas ¿por qué? porque ese el paciente dice se sacude el brazo y te encargarlo con otro como está la imagen y eso es transitorio dura algunos segundos nada más hacemos un estudio y nos encontramos para una lesión ¿dónde? cerca del área motora que está que corresponde al mismo sufrido puede ser la mitad del cuerpo cuando es más extensa o puede ser los músculos faciales o al miembro inferior corteza sensitiva si está la lesión ahí en la lesión sensitiva son sensaciones de adormecimiento que presenta el paciente como ser dolor miguelo dolor etc corteza visual el paciente presenta los tornos visuales como ser visión de luces de espejo luminoso o figuras corteza temporal con las conductas automáticas inconscientes movimientos repetitivos de la boca que a veces presenta algunos pacientes uno está hablando y de pronto les pierda unos movimientos rápidos de la otra paciente síntomas afectivos como ser miedo o risa que presentan alternadamente o síntomas olfatorios ellos dicen que sienten un olor totalmente nauseobundo pero nadie malo siente ¿cuántos mil? ¿cuántos mil? sí la crisis jersoniana motores eso es lo que sería la risa jersoniana no 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 estamos hablando de las motores acá parciales simples sin alteración de la conciencia definimos y parciales complejas ya con la presión de la conciencia las generalizadas esa es la tónica clónica y el pequeño malo o petit malo que comienza generalmente a los 4 o 8 años y remiten totalmente a veces en la adolescencia y cuando se repiten muchas veces esta ausencia se denomina pistonesia hay reportes en la literatura que algunos pacientes han viajado de una ciudad a otra y no recuerdan como lo hicieron y por supuesto el electroenceograma en todas estas patologías va a ser anormal tónica clónica ya dijimos la fase tónica tónica clónica que ya habíamos mencionado que dura solamente 5 a 30 minutos de la crisis la fase espospital y 1 a 2 minutos la crisi tónica clónica las miscolonías que son sacudidas brevias que se presentan en alguna parte de nuestro músculo de nuestro cuerpo y el fenómeno y el fenómeno de hués que son espospital infantiles que es lo más común que se ve cuando un niñito se senta y tiene un grito y le extiende los brazos o flexión la fase tónica la fase tónica como tenía el ultardo y la fase tónica clónica o las atonías que es un estatus eclépticos es una crisis que dura 30 minutos en conclusión continua o que se repita una tras de otra eso es estatus y esto es de marco de las secuelas en el paciente por eso estos pacientes generalmente son internados de inmediato en las unidades de trato y pese en la mortalidad que se estima entre un 8 a un 20% dependiendo de la edad y la duración y la causa se produzca un estatus de epilepto por supuesto en diagnóstico importante la historia clínica a jóvenes buscando antecedentes familiares antecedentes personales la edad en que aparece esta enfermedad y la característica de la enfermedad en el examen físico vamos a ir buscando síntomas y síntomas neurólogos pruebas complementarias hacemos toda la parte de la química sanguínea un hemograma completo y los estudios que pueden ser un electrocenograma que siempre es un electrocardiograma una tomografía o una notificación magnética aquí vemos una imagen de un electroencentograma lo trazamos ¿qué hacer frente a un paciente que está con una crisis específica jóvenes mantener la carne en nuestro medio es común escuchar decir que todos se han mojado a los pacientes buscan alcohol le ponen alcohol a la boca para que no se las timbre la lengua todas esas cosas ¿no? la crisis va a continuar su curso no va a parar por más que le hagamos en los hospitales que tenemos a veces pacientes con crisis se le hace solución decimal de diacepam pero ni aún así se debe la crisis la crisis va a ser que se debe comparir no proporciona alimentos y no está indicado tratamiento al micréptico en ese estado por supuesto el tratamiento hay que hacerlo lo que podemos hacer es poner un cojín si está en una parte dura el paciente porque se cae se tiene un cojín en cualquier lugar que no se las tire una mojada lo que sea en la cabeza ponerlo en el tubito en la trampa para que no se las tire y si estamos en el hospital el tubo de higiene ¿qué es el tubo que queda en el momento? ¿conocen uno? todavía no lleva pero lo van a llevar ya en el trampa es un tubito que va a la boca es como un tubito con una curvatura así bien para que la lengua no se vaya hacia atrás el tubo de higiene ¿de higiene? ¿de higiene? ¿de higiene? no, el tubo de higiene ahorita les voy a ver lo voy a introducir como dijimos el elemento de la boca excepto que el tubo de higiene ya les mencioné si estuviera en el hospital aflojar la ropa si tiene corbata si tiene blanco lo que fuera y no sujetar la crisis va a ceder en el hospital por supuesto en el tratamiento hay una hay una farmacopeia muy amplia que siguen apareciendo nuevos fármacos con moléculas mejoradas que controlan todo lo que pasa aquí hay unos de yo no pregunto nada de farmacología que se dan cuenta la cirugía en esta enfermedad como les solamente está indicada en los pacientes que son refractarios a un tratamiento médico con uno dos o tres fármacos que a veces se utilizan y aún así no se puede controlar esos son los pacientes candidatos para realizar una cirugía de epilepsia los desmedianos todos después de la cirugía que se hace juntando el foco de el estógeno con mapeo que se hace intraoperatorio inclusive por supuesto los estudios previos que son metodosogramas hemorafía de farmacia magnética hay que hacerlo todos los estudios vasculares también y aún así no va a tomar anticonosciantes si va a tomar la enfermedad van a ser efectivos repito esta cirugía se hace en pacientes que son refractarios porque no se puede controlar con ningún tipo de anticonvulsivante eso es uno cambia no es porque es fácil van a tener una mía aérea permeable que tienen que hacer ustedes para que no ponen los pacientes en la boca cuerpos extraños y la colocación del tubo de guerra que ya se los nutrientes ya lo van a conocer cuando ustedes vayan a internar en la cámara en una canulita como de goma si tienen un símetro si está con hipoxemia pues hay que hacer la mascarita de un símetro y por supuesto tomar todas las pruebas que habíamos mencionado un hemograma una química sanguínea electrolitos que son importantes y si hubiera estado tomando medicamentos antifilépticos porque estos pacientes a veces toman un tratamiento prolongado de varios años no de meses años y a veces de toda la vida entonces hay que hacer una dosificación plasmática del medicamento que hubiera estado tomando para ver si está con niveles séricos adecuados o está muy bajo bien este es un tema que nos contaba ahora vamos a pasar a otro tema vamos a pasar a otro tema y vamos a pasar seguida y los niveles porque todos van a desesperados por la situación que está pasando en el país ¿no? si esto ha sido inesperado si pareciera que si podría estar ya organizado pero no sabemos no ver qué dirá más tarde bueno bueno este último tema que vamos a pasar a una una otra otra también nos tiene el cerebrovaculance que se rellen hace bien ¿no? o híjus que se decía antiguamente como se rellen vascular cedrobran también que son los nombres que se utilizan para mencionar esta historia vamos a hablar de la introducción la anatomía que es importante pero que anatomía, que nos interesa acá las arterias que irrigan el acero vean ustedes la tercera causa de muerte a nivel mundial esta enfermedad representa la tercera causa de muerte a nivel mundial pero la primera causa de que? de discapacidad los pacientes quedan con secuelas definitivas hay iniciativas mundiales que van apareciendo cada día para el mejor manejo de estos pacientes no nuevos tratamientos con los equipos hay un equipo que se organiza, no solamente con un solo médico pero equipo de stroke agudo pero si tenemos cuestión que vamos acá aquí son horas que se pueden hacer estos tratamientos por eso dicen el tiempo es serio cuanto más rápido llegue a un centro de stroke y esté el equipo ahí presente seguro que van a hacer lo posible para que el paciente quede sin secuelas y en la estrategia de prevención lo que se tiene que hacer hoy por hoy es tratar a estos pacientes que son posibles candidatos para presentar su fase B la prevención ahí se está trabajando más entonces las arterias que irrigan el encéfalo tenemos dos circuitos un circuito anterior formado por las ¿qué se llama esta arteria? las carótidas internas la diferencia obviamente es que es la carótida interna y la externa es que la externa está más lateral y además tiene ramas colaterales la externa no tiene en el cuello ramas colaterales la externa no tiene el circuito posterior formada por las vertebrales y aquí tenemos como se une en la base del encéfalo ahí tenemos las carótidas y sus ramas terminales van a ser la cerebral media y la cerebral anterior en cambio el circuito posterior tenemos las vertebrales la vacilar y su rama terminal va a ser las cerebrales se unen las cerebrales posteriores con la arquebortía a través de la comunicante postrino y las dos cerebrales anteriores se unen a través de una comunicante que se llama comunicante antes de esta manera forman un polígono que se llama el polígono de UIS aquí vemos la cerebrales que está en esta cesura que es la cesura de SILI con cesura la arteria que se llama y esta parte de acá que se llama el lóbulo de la insula es la insula exacto vean los territorios como cada arteria tiene territorios con este corte que vemos acá aquí están los lóbulos frontales la cintura interhemiférica aquí tenemos el cuerpo calloso ustedes parte posterior del cuerpo calloso y aquí no están los ópticos los lóbulos gris en la base entonces si fuera la cerrada anterior que está obstruida en un acero isquémico este va a ser el territorio que se afecta la parte medial del horno frontal en cambio si la cerrada media ven ustedes es más extensa la lesión en la cerrada media todo el territorio que diga que está interno si fuera la cerrada posterior toda la parte posterior parece el lóbulo occipital y la sintomatología va a afectar a la visión ¿por qué? ¿qué área importante en la occipital? el área de la visión de 118-119 si se afecta un lóbulo como este entonces como las fibras las relaciones ópticas van a llegar en forma directa y cruzadas vamos a tener una hemianosis la visión la ceguera la mitad del campo usual de un poco y del otro cruzado este no loco porque se afectó solamente un lóbulo si se afectaron los dos lóbulos el paciente queda ciego ¿está claro? se queda cortical vean ustedes ¿cómo se define esta enfermedad? como es el químico trabajado que es una hememia es una obstrucción de un vaso sanguíneo que no deja su cloridad sangre entonces el accidente o el término accidente según las palabras ACB se define como el evento neurológico agudo ¿qué quiere decir esto? de presentación súbita súbita de un momento que afecta de forma súbita al principio cerebral y compromete el estado neurológico del paciente desarrollando signos vocales y globales vocales por ejemplo parecias lejillas o globales puede ser súbita de un vaso de origen tombótico o hemónico eso va a la esquema otra definición es un rápido desarrollo de signos locales y globales de compromiso de la función cerebral con síntomas de 24 horas o más ¿por qué? porque si es menos de tiempo el paciente a veces vamos a ver el aso quémico transitorio y esto va a llevar ¿a qué? a la muerte sin otra causa que lo que es invasor no modificamos la edad el sexo la raza genético y la historia y familia eso es todo no modificado factores no modificados estilo de vida preguntamos siempre si el paciente fuma fuma mucho hay gente que fuma dos o tres cajetillas al día el tabaquino le preguntamos si hace deporte el sedentarismo la dieta qué tipo de dieta lo suma consumo de drogas o alcohol también el alcohol es otra cosa modificamos que no es el estilo el estado socioeconómico la hipertensión arterial que se puede modificar por tratamiento que se puede actualmente la epidemia también se puede modificar una enfermedad cardíaca bien controlada seguro que no nos va a dar problemas vasculares cerebrales enfermedad de las perrotias diabetes milito F.A. auricular paciente isquémico previo que hubiera tenido paciente antes del ACV los pacientes isquémicos transitorios que se abre AIT pacientes isquémicos transitorios en estos casos los pacientes que no hubieran llegado de una vez lo que tenemos que hacer es agarrar al paciente y estudiar evitando la causa porque este paciente no va a tener signos vocales la anteromatosis especialmente los grandes vasos del cuello a partir del callado de la horta y el estado de los pro-poblantes causas pre-cardiobólicas y ateromatosis vamos a ver cardio-poblantes tenemos la privación auricular imparta aguda miocardio prótesis valvulares que tenga el paciente que no es sometido a la cintilla cardíaca cardiopatia neumática miocardiopatia isquémica endocardiopatia bacteriana y aneurismas del corazón aterotrombóticas ateroclosis arteritis de causa conocida o no conocida algunas arteritis reumáticas volumen de matoso sistémico radiaciones o disección de la carotida que se hubieran producido por cualquier causa y nuevamente vemos la biopatología en la reaccionada necrosis después viene la penumbra el área de penumbra y ya lo normal que sigue así y esto porque se produce por eso la higemia ¿producción de qué? de sanguíneo en el grupo también depresión de las reservas energéticas perdió la expulsión de la membrana de expulsión sodio potasio aumento del ácido láctico y acidosis falla el sistema búferl de calcio despoloración de la membrana inhibe la progresión oxidativa apertura de los canales de calcio dependiente liberación del glutamato y así toda la cascada hasta la muerte y se va a ser aumenta el calcio intestinal esto ya no es más vamos a los síndromes clínicos así el sistema transitorio que ya les mencioné son puede producir los síndromes pero síndromes carotidio síndromes carotidio síndrome de arteria sedal anterior síndrome de arteria sedal media síndromes lacunares que son síndromes lacunares y bandas síndromes vertebracilares síndrome de arteria sedal posterior síndrome del parto talámico y síndrome de área del litro lo que mencionábamos en esta imagen que les mencioné es que la arteria sedal anterior sedal media y sedal anterior que son las más frecuentes que se afectan es una científica es un breve episodio de discusión neurológica el paciente dice doctor de un momento a otro sentía que mi brazo estaba más pesado no lo podía mover o no lo sentía en otras palabras y esto de que resulta de que de una isquemia focal para decir en el área correspondiente es decir en la línea motora que está afectada va a haber la rentación de movimiento motor si es el área sensitiva por supuesto la sensorial es un indicador de pronóstico de un ACV quiere decir que este paciente puede desarrollar un ACV definitivo en cualquier momento del 10 al 15% de ACV en los primeros 3 meses entonces estos pacientes hay que agarrarlo y entuliarlo 50% en las 40 horas que siguen que estoy utilizando la observancia magnética y la tomografía que son los estudios de infección y muestros que están en las cámaras síntomas subjetivos ¿qué es la morosa en jóvenes? ¿seguera? jugás esos pacientes que dicen doctor de un momento o de otro me quedo ciego o una hemelopsia ¿qué es la hemelopsia? la mitad del campo eso muy bien debilidad en la parte del cuerpo para especies contralaterales afasia que nos pueda articular palabras o disartia que articule malas palabras dos o más que puede ser disfagia vértigo nitropía ataxia afasia o disartia circulación posterior ¿qué es la disfagia en jóvenes? la mitad para ver exacto no subjetivos no subjetivos no subjetivos no subjetivos no subjetivos así el mareo la confusión la incontinencia ligeriana o la realidad que es la resina aquí las áreas ya no han explicado pero ahí lo tienen lo están grabando para que ustedes lo estudien que es lo mismo que ya hemos explicado diagnóstico pre-capitalario aquí tenemos la escala cincinnati la caída espacial que compromete la mitad inferior del rostro los muntos están afectados ¿por qué? la mitad inferior no voy a saber que para escanear la nerva pues repasemos esta porque puede ver la frente altular ¿qué para escanear el nerva los músculos de la cara? espacial que hablamos de una afectación del facial periférico cuando la lesión está desde el origen de la salida mejor dicho de la contuberanza del pancaneal es un trañecto hacia los músculos pasales ese es periférico se afecta la mitad de la cara y el central que está el núcleo del facial hacia la corteza motora como está afectado central entonces va a estar comprometido solo la mitad inferior de la cara esa es la explicación ¿ya? entonces para tener el paciente cuando lo demora decimos que no muere los dientes solamente la inyección de la pulsura labial hacia el lado sano y cuando le decimos que extiende los brazos cuando le parece ¿qué pasa? va cayendo lentamente del lado que está afectado y se reflejó el monólogo diagnóstico esencialmente clínico esta es una enfermedad que se le dice en un momento el doctor estaba mirando la televisión y de pronto dejó de hablar y ya no mueve la mitad de su cuerpo o está en coma inicio súbito él estaba causando una enfermedad crónica de hipertensión de muchos años o era diabético o tenía una epidemia o no a mucho entonces el diagnóstico realmente esencial los estudios que hacemos solamente es para descartar otras palabras ven una esquina como se ve vemos el área lesionada que lo tiene en circulación y que es el edema esto es lo que van a ver ustedes en los hospitales una imagen de tipo hipodensia el hueso se ve blanco es una imagen hiperdensa y esto es oscuro parecido casi al hueso se llama hipodensia tanto con la vía por supuesto en los primeros minutos va a aparentarse normal ¿por qué? porque todavía no aparece el edema el edema aparece en la genia móviles a partir de las 20 horas de evolución de la enfermedad el no es de eso si un paciente me llega en coma y no mueve la mitad de su cuerpo cuando yo lo valoro hago la tomografía y no veo ningún tipo de lesión ¿qué tengo que hacer? esperar yo que tiene una tomografía por 10 horas después de las 20 horas repito después de las 20 horas y voy a ver recién estas imágenes de edema en las primeras horas no lo voy a ver ¿está claro? diferencia entre ACV isquémico y hemorragio causa ya hablamos de las de isquémico todas las que ya mencionamos hace rato del ACV hemorragio ya hemos visto en la práctica con los grupos los aneuróminos cerebrales con ese rompe las amidoidosis que afectan las arterias también pueden producir hemorragia malformaciones arteriomosas en los pacientes con un grupo de ustedes aquellos pacientes que presentan coaguloplatía con ustedes están recibiendo terapias con anticondulantes también esos pacientes a veces llegan ya con su ACV hemorragio o las enfermedades de las arterias vasculípticas todas estas son las causas de un ACV hemorragio clínica ya hemos hablado de la serie quémico todo lo que voy a presentar ¿qué es una disfantilla sobre eso? fisioterapia muy bien perfecto en cambio de la serie hemorragia inicio súbito también las dos representaciones cefalea reciente desinclamación nunca tenía cefalea y se presenta un momento como vimos con los aneurismos con el rojo náuseas y vómitos sin modificación menínica que ya se lo pregunté en una de las preguntas del examen decía causas de lo que tenía en ese test de un síndrome de venido de causa no infeccioso ahí está la hemorragia suera o ne la hipertensión tecaneal pérdida de control voluntario de los movimientos vértigo y satia y marcha en la estada vean un test en la tomografía con serenquémica ya les mencioné que a las primeras horas no se ve el edema pero en el hemorragio en las primeras horas así hubiera llenado al paciente a los 10 minutos en el hospital hago una tomografía y veo una imagen hiperdensa este es el hematoma que se ha provocado intrapanestimatoso por una hemorragia cerebral con teléfrense la persona se molestia también se puede usar pero muy pocas veces vamos a empezar con el hematoma el abordaje prehospitalario de la celigiénica aquí está cadena a ver vamos a ver ¿qué significa eso? se llama ¿ya? ¿y esto? agarrada esto y ahí esto la cadena que se sigue ¿no? el hospital la pandemia el hospital las 8D de la atención del paciente ¿cuáles son las 8D? detección despacho del servicio de emergencia médica detención ¿qué síntomas preguntamos? perdida larga que son las vacías asimetría facial compromiso del espacio central y caída motora de un miembro superior despacho docente descartar el conglicemia para compulsión regresar una historia clínica breve cuando uno está frente al paciente y regresar de la escala de la sensibilidad de los inomitantes pero son más que esto para recibir derivación la otra vez la otra la determinación la ADC D que actualizaban algunos han respondido muy bien la mayoría respondió bien esta pregunta del examen otros muy confundidos parece y todos los estudios que se pueden hacer después las 5 los datos el examen neurológico y la tomografía para ver las lesiones de acción química o hemorragia la D la decisión repito el examen neurológico preguntar antecedentes hemorragia cerebral problemas de la población accidentes diabetes cirugía convulsiones las 7 drogas a fármacos que hubiera estado consumiendo nuestro paciente y 8 la disposición a que se refiere a disposición jóvenes vean la imagen si hay espacio con el cuerpo que lo van a llevar al paciente esa es la disposición si no hay espacio físico hay que buscar un lugar donde se ha tenido lo más pronto y no hacer como muchas veces lo llevan de uno a otro salvo que lo viera pero si hay un más próximo hay que llegar lo más rápidamente posible a un centro de puente con el otro los objetivos cuáles son doctora la disposición en un periodo de tiempo seguro se dice que hasta las 6 horas interrumpir la escala de isquemia disminuir la demanda de la multitudinal y la protección contra nuevos ejemplos el sistema asistencial de fundación de ingreso a unidad de visto agudo generalmente en otros medios no lo tenemos pero en el exterior como ustedes saben hacer alguna especialidad no van a ver hay ya centros de equipo que están organizados atención en medio interticulario en pacientes con gusto agudo establecer el sistema de coordinación intra y intermuterario y sistema de telemedicina en lugares de difícil acceso cuidados generales protección de los medicamentos ocológicos monex con la vía aérea cabecera intubación sinversario cabecera a 25 grados como tenemos hablado para que la cabecera tiene que estar más alta ¿cuál es el objetivo? disminuir la presión para poder hacer un mejor retorno veloz es el objetivo en todos los pacientes de los que la cabecita está más alta que el resto de su cuerpo 20, 30, 35 hasta 40 grados y el uso de signo alguno o de intubación manejar hipertermia uso de antihipertensivos si es necesario cuidados generales manejo la glicemia evaluación a diario de la condición inspeccional en los pacientes y la fisioterapia es precoz ¿cuál es el objetivo de la fisioterapia precoz? de establecer a los pacientes de todos secuenos previsión y tratamiento de la competición neurológica manejo de la demasaje de bra que es el que nos lleva a veces a la actuación de los pirúricos no neurológicos por prevención no neurológicos en el sufritor de antibióticos muchas veces que es necesario que los pacientes ya lleguen con alguna complicación como neumonía incisiones ordinales que puede haber y otra vez de parina o antipobladas es la que calma yo creo que hasta ahí que se llama el crecimiento alguna pregunta que vamos a ver antes ahora yo quiero preguntarle a ustedes estamos creo que ya con esto listo para dar la mensaje y lo vamos a decir acá entre ustedes y los que están presentes porque yo voy a decir que aquí lo voy a decir lo que van a tener esplepsia ACV dejamos hablar y traumatismo vesectocraniano que tenemos temas que luego sean en examina ¿verdad? sí y por supuesto traumatismo que es importante que lo aprendan porque hay muchas cosas básicas que no me van a decir lo que van a decir por ejemplo le dije ¿cuál es la? había una pregunta que decía la inmovilización ¿cómo es que algunos respondimos la mayoría de los respondimos ¿en qué posibles? a la inmovilización y a la inmovilización con la ocasión de la cabeza con la ocasión del tipo con la acercada y otro con el canilla la tabla al final yo le voy a tomar los exámenes y son pocos los que han puesto eso y eso es lo que van a utilizar ustedes eso es lo que van a decir a la enfermera en los traslados el primer trabajo que nos dan a veces una emergencia por ahí y ustedes van a hacer eso entonces trauma requimular que ya lo han estudiado hipertensión nada hipertensión no cardinal nada o quieren todos ya han estudiado dos le faltan tres temas y tenemos en este semana yo no llego sábado 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 yo les quería promover por eso es el día de mi clase porque no quieren regular con un y bajo lo que quieren lo hacen lo hacen voluntariamente y van en que horario doctor en que horario usted sabe que yo llego ocho y media hasta que día para que yo también tenga mi disponibilidad de tiempo y lo organice con ustedes y por lo demás pues bueno ya me llegaremos un día pero ha sido así el examen tendría que ser la próxima semana sí porque va a viajar sí ok pues no 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 no